Felices y contentos celebrando el Día de Acción de Gracias y la verdad pues es una celebración magna yo creo que en diferentes partes de Estados Unidos y que creen nosotros, nuestras cámaras abrieron los micrófonos aquí en todos los ángeles y les preguntamos a las personas que significa para ustedes el Día de Acción de Gracias vamos a ver lo que nos contestan Yo voy a estar con mis amigas celebrando el Día de Thanksgiving y voy a dar gracias por todo que yo tengo ahorita y en todo en que me ayudaron yo celebro Thanksgiving con toda mi familia y muchos de México vienen a visitarlos ese día para juntarnos y comemos mucho y en mi casa comemos mucho tomamos mucho y celebramos toda la noche bueno me iba la familia nos sentábamos en la mesa comíamos pavo, comíamos pastel de manzana y un poco de vino un poco de cerveza y a dormir a su casa cada uno, calabaza, calabaza cada uno a su casa bueno pues nosotros no celebramos el Día de Gracias esas cosas como que no nos vienen tanto a nosotros tal vez un pozole o alguna otra cosa para celebrar el Día de la Independencia cualquier otra cosa pero esas cosas de gringos no nos vienen bien no, en México no lo celebramos y nosotros vamos rumbo a Nueva Zelanda solo estamos de visita esas son gringaderas oye gente linda pero que paso es para que se luzcan cuando les pongan los micrófonos para que digan que emociones estar con toda la familia con vivir especialmente ahí salió el hermano de Platanito Manfredo no, si el hermano de Platanito otra novia de Palazuelos oye como es posible que no se pongan alegres esta gente cuando le llegan a preguntar además todos todos bueno no todos muchos en este país somos inmigrantes y los inmigrantes somos los que celebramos el Día de Acción de Gracias con un pavo aunque en mi casa les confieso que va a haber una pierna muy rica y tamales de camarón porque mi madre está aquí está de visita y está preparando oye Manfredo tú compañero a quien le vas a agradecer en este día a todos yo le agradezco a todo a Dios a mis amigos al programa al público pues a todo el público que es maravilloso que nos sintoniza a las 3 de la tarde todos los días y porque lo chequeamos precisamente con eso nos vamos a una breve pausa y al regresar quédese porque impactantes calendarios que les tenemos para hombres y para mujeres y los van a dejar con el ojo y también tenemos el jueves de parranda especialmente